Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Quiero agradecer a todas las personas que nos escriben e interactúan con nosotros a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Los que también nos siguen en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hablando hoy del tema de productividad, queremos hacer una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos, porque hay una relación muy alta, muy estrecha entre el deporte y la productividad. Como sabemos, el deporte busca la efectividad y el rendimiento de los atletas. Y por eso queremos ver las conexiones. ¿Qué podemos aprender del deporte con el profesor Robert Rodríguez, experto deportivo? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Igualmente a todos tus oyentes. Si queremos conocer, profesor, ¿qué podemos aprender del deporte, de los sistemas deportivos, sobre todo de aquellos atletas, equipos y países que tienen altos rendimientos deportivos? ¿Por qué los alcanzan y qué podemos aprender los trabajadores, emprendedores y gerentes de estos sistemas deportivos? Bueno, cuando hablamos de productividad y producir y producto, y lo relacionamos con el deporte, hay que establecer ciertos criterios. O sea, en algunas empresas privadas, por ejemplo, si yo produjo automóviles, mi productividad está determinada por varios criterios. Es decir, por la cantidad de los automóviles que pueda fabricar, generar. También la productividad tiene que ver con la calidad de esos vehículos que yo fabrique, porque las ventas van a aumentar o definir de acuerdo al respaldo que yo le dé, la calidad, la confiabilidad que tengan los clientes. Mi producto, en el deporte ocurre algo similar, por supuesto, con sus características muy específicas. El deporte busca muchos aspectos, tiene muchos objetivos. No solamente, si vamos al deporte profesional, los objetivos concretos son obtener victorias, ganar. Yo no puedo tener un equipo de béisbol, como está ahora la serie Venezuela que está disputándose entre los cardenales y las águilas del sur, y es que hubo problemas allí. Pero bueno, entonces, es ganar el campeonato, ganar todos los compromisos que tenga. La productividad de mi equipo, todos los jugadores, el manager, todo el respaldo, es ganar el campeonato. El deporte profesional, también el abierto de Australia, que ganó, por cierto, ayer ganó Nadal, André Raonic, es el objetivo, ganar el título, y avanzar lo más posible. Si no se gana, bueno, llega a semifinales o a finales, lo que llaman ellos runner-up, el que llega a ser, no se llama subcampeón, sino finalista. En el deporte, depende, si yo practico deporte personalmente, el objetivo mío, el producto que espero es tener una mejor salud, sentirme bien, en el bienestar que ellos me generan, y si compito, bueno, tratar de ganar, pero no es lo fundamental. Ahora, cuando un país avala y tiene un deporte, o apoya el deporte, como es la obligación de todo Estado, tiene que saber cuáles son los criterios, qué tipo de deporte quiere, y entonces debe tener un deporte de alta competencia, o alto rendimiento, como bien señalaba, o alto rendimiento, o performance, que es la palabra de origen francés que se usa también, y los resultados que se obtengan. De acuerdo a eso, podemos calificar o constatar o analizar, evaluar la calidad del producto nuestro. Pero si lo medimos en medallas, medallas panamericanas, medallas olímpicas, ahí tenemos un criterio, pero hay otro que dice, no, mira, para mí lo importante es la cantidad de personas que practican el deporte, cómo está, digamos, entusiasmado el pobre, la población en ese deporte. Si nosotros comparamos, un ejemplo muy claro, Cuba con Finlandia en el deporte. Bueno, Cuba tiene más medallas olímpicas que Finlandia. ¿Por qué? Porque ellos buscaron nada más eso, buscando prestigio político, social, para un sistema que ya ha fracasado, por supuesto, pero Finlandia emplea el deporte para ganar competencias, pero también para que el pueblo sienta el honor de estar acompañando a sus atletas. Entonces los criterios son determinantes en eso, Rafael. Muy interesante. Sobre todo también con el tema ético, que también muchas organizaciones y países y también atletas, buscando más medallas, más reconocimiento, traspasan las barreras éticas. Quisiera también que nos hablara brevemente de eso, profesor. El caso de los atletas rusos, por ejemplo. Bueno, ese es un caso muy bueno que lo cita, porque recientemente para los Juegos Olímpicos pasados, el año 16, 2016, en Río, bueno, ahí había una situación desastrosa que muchos atletas rusos no pudieron participar sencillamente porque él estaba rompiendo eso. ¿Qué es la ética? La ética es lo que nos va a decir a nosotros que, es naturalmente muy relativo, pero que lo que está bien y lo que no está bien, que es lo correcto. Y hay un principio que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y todas las religiones, dentro de sus principios, sus asideros tienen, entonces no robarás, no matarás, no dañarás. Bueno, entonces no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, entonces ganar con trampa, nadar con el dopaje, que es el uso de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, y eso tiene, aparte de no ser correcto, no ser un juego limpio, no ser fair play, es también pernicioso para la salud. Y entonces lo que pasó con los atletas rusos es que el propio Estado ruso era cómplice, o fue cómplice, a partir de los juegos invernales que se realizaron allá. Entonces, un plan para dar drogas a los deportistas, incluso muchos de ellos recibían de buena fe y no sabían, algunos sí sabían por experiencia, mira, esto está prohibido, pero bueno, si el gobierno me da, si el Estado me patrocina esto, y ellos dicen que los exámenes antidrogas están correctos, bueno, y entonces escondían los resultados. Entonces, el problema ético no puede ser solo personal, tiene que ser de una nación, de un Estado, de un país, y es una cuestión muy comprometida y problemática. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecau de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.